El piejo que andaba furioso. Bueno, como introducción le contamos a usted y lo hicimos en varios espacios de fútbol picante, en Espinra de Fórmula, Capitanes, Calle, en fin, que Arturo Bricio había venido a darnos una plática para que entendiéramos de qué se trataba el VAR. Y todos salimos bien contentotes y entendiéndole muy bien a Arturo Bricio. Pero en cuanto empezó, que a mí me encanta que haya VAR, pero en cuanto se implementó el VAR, Héctor Huerta, pues yo sí estoy con Herrera, parece que estaban echando, no sé si chescos y tortas, o botanas y tequilas, porque todo mundo, revísenla, es penal, todo mundo, 50 mil aficionados en un estado decían, esta hay que revisarla, pues nadie la revisó, y todos los árbitros nada más la hacen así, y nunca revisan nada, revisan lo que les conviene. En la final del partido de IVA hubo un penal clarísimo, y dos expulsiones, una para Cruzul y una para América. ¿Por qué no la revisaron? Seguimos sin saber. En el Mundial pasado, que se aplicó el VAR por primera vez en el Mundial de Rusia, fue hasta modélico, digamos, fue un modelo de cómo se tiene que aplicar la justicia deportiva. ¿Recuerdas ese España-Portugal a la misma hora, Héctor? Muy pocas equivocaciones, la verdad, sí hubo una. Estaba en primera o segunda. Generalmente cada quien intervino en el VAR es porque lo ameritaba la jugada. En México está muy mala, yo me fijé en una cosa muy curiosa, casi todos los que ejecutaban el VAR en el Mundial, y tengo yo la lista de todos los que iban dirigiendo el VAR ese día, eran árbitros reconocidos, árbitros reconocidos. No los tenemos ni en la cancha. Acá se puso gente muy incompetente, la verdad. Arturo Brizio tiene que hacer un replanteamiento de cómo va a hacerlo. Por eso es que International Board no lo ha certificado al VAR mexicano. O sea, no le ha dado su tasaporte de que ya está listo para todas las jornadas. No le ha certificado. Y todo esto derivado de los errores constantes que han incurrido los ejecutores del VAR y los árbitros en la cancha. Es decir, ahí hay una especie de lucha de poder, de egos, de que yo te estoy diciendo que están cometiendo un pénalteí, tú no quieres revisarlo, y bueno, pues ya es tu bronca no revisarlo. ¿Entiendes tú? Bueno, de acuerdo a cómo se vio en la final, le quedan muchas dudas y nadie ha salido después de algunos días a establecer por qué no se revisaron algunas jugadas que uno pensaba que eran revisables. Porque ellos dicen, es que tiene que ser un error obvio del árbitro. Bueno, lo que estaba ahí se veía que era obvio. Después de la final, y hace unos días, mandaron un comunicado de prensa informando de que cientos de jugadas, no sé si doscientos cincuenta y tantas jugadas, se habían revisado de manera silenciosa desde el momento que se implementó el VAR en la jornada 14, ¿no? Y hasta el momento de la final. O sea, que es silenciosa. De que se revisaron, pero que a lo mejor ni siquiera se le hizo referencia al árbitro que se había revisado. Y que diecinueve de ellas habían sido, en algún momento, representado algún cambio de decisión. Barak, me parece que tú sigues mucho también el fútbol de Europa. En ligas ya lo tienen como muy claro, ¿no? La portuguesa, se equivocan en todos lados. Pero bueno, no sé si viste aquí en México, era un cotorreo. Pero, a ver, a mí me divierte mucho porque era tan predecible y yo los escuchaba a la mayoría de ustedes y decían, urge que llegue el VAR a México. Yo me pensaba, además estaba seguro, estaba tan seguro como que Cruz Azul no iba a salir campeón bajo ninguna circunstancia. Es que va a ser un desastre el VAR y todo el mundo se va a arrepentir de su implementación porque se idealiza y luego, cuando se descubre, uno se da cuenta que el problema, ni en México ni en el mundo, es utilizar o no utilizar el videoarbitraje. El problema está en el reglamento del fútbol. El reglamento del fútbol deja demasiada materia gris, demasiadas jugadas sujetas a la interpretación. Todas las jugadas que no sean de gol o de fuera de juego, inclusive el fuera de juego, cuando es pasivo, necesita interpretación. Pero todas las demás están sujetas a la interpretación del árbitro. Y lo que hace el VAR es desplazar esta interpretación del árbitro, que siempre va a ser polémica y se puede ir a cualquier lado. Se desplaza a otro árbitro, seguramente, como en el caso de México, más incapaz que el propio árbitro que está en el terreno de juego. Ese es el problema del VAR. Y obviamente, aquí en México, nos centramos en la incapacidad del arbitraje mexicano. Pero tú no piensas, Vará, que de repente se eviten jalones o simulaciones de faltas, se tiró marco penal y que te hablen de arriba. No, este se tiró. ¿No piensas que eso puede, por lo menos, provocar que el futbolista, que también es muy tramposo, deje de serlo? Eso sí lo ha hecho, sigue. ¿Que deje de haber contactos en el área, en los tiros de esquina, balón parado? Eso sí está comprobado estadísticamente, ha habido menos. El jugador seguirá siendo mañoso, irá modificando su actitud gracias a que hay un nuevo juez. Pero los problemas... No estás en contra del VAR. Estoy totalmente en contra. Dices que sigue siendo una interpretación. Yo estoy a favor del VAR. Caray, eso no es de interpretación, eso es de no ser ciego. No, es que son interpretables. ¿Eso te parece que es de interpretar una falsa? Sí, exactamente sí. Sí, sí, todas las faltas, prácticamente todas las faltas son interpretables. Oye, hay algunas que muestran las evidencias claras para... Tú lees el reglamento. ...pacionarlas como faltas. Tú lees el reglamento, te das cuenta que es totalmente ambiguo y queda a determinación del árbitro. Obviamente habrá faltas en las que el 99% estemos de acuerdo. No, era falta. Pero nunca, es muy difícil que encuentres a 100% de gente diciendo... ¿Tú lo quieres decir, Héctor, pero ya nos vamos a pasar rápido? Es que Barak dijo la verdad total. El del VAR es más incompetente que está en la cancha. De la cancha no sirve. De la cancha es malo. Pero si el del VAR es incompetente, entonces no establezcas el VAR. Hasta que no tengas gente competente. Hay tres arriba, ¿eh? Y como no la hay, no lo pongas. Yo estoy a favor del VAR. Pero si la gente es incompetente, no lo pongas. No tiene nueve árbitros para cada jornada. No tiene nadie capaz. ¿Para qué quiero yo un Jett si no sé usarlo, si no sé prenderlo, si no sé volar? Y aquí lo tienen y no saben cómo usarlo. Sangre nueva al frente de los equipos. Échenle ojo a Michelle Yang a este porque va a ser... ¿Aguadalajara? ...y vas pronto.